Ana Brenda Contreras le hizo el feo a Angélique Boyer y Sebastián Rulli. ¿A qué le mandaría a Ana Brenda? Hoy se casó, se invitó, ¿qué pasó? No, no se invitó. Eso no me lo esperaba. Al parecer, la gran rivalidad de Aurora y Teresa llegó hasta la vida real. Y es que la talentosa Ana Brenda Contreras nos dejó boquiabiertos al saber que en su lujosa y brillante boda estuvieron muchas celebridades. Pero no sus colegas Angélique Boyer y Sebastián Rulli. ¿Qué habrá pasado? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. La boda lujosa e inesperada del año fue la de la actriz Ana Brenda Contreras con su esposo Zacarías Melhene, quienes llegaron al altar el pasado 27 de enero, donde se juraron amor eterno. En este matrimonio estuvieron celebridades importantes como Gretel Valdés, Chantal Andere, Julián Gil, Altair Jarabo, entre otros. Pero en medio de la multitud no encontramos a Angélique y a Sebastián, quienes son...